Hola, ¿cómo están compañeros? ¿Qué les cuento? El día de ayer se llevó a cabo este bonito evento Back to the Valley en la ciudad de Benaes. Sí, allí atrásito del ayuntamiento, aquí en el centro cívico de Benaes, vinieron muchísimas personas y traían muchas atracciones, música en vivo, mucha comida y este puestecito sensacional con este maravilloso equipo donde estaban vendiendo hardware y haciendo concursos para los niños. ¡Qué fabuloso, ¿no? Y miren nada más estas bellezas también, los automóviles que más nos gustan, los autos temáticos, esos que estamos busque y busque, mira, pero en escala uno a uno. ¿Qué les parece? Estaba Herbie, estaba el kit, el auto increíble, uno de mis favoritos y tenían dos modelos de los DeLorean, había dos modelos sensacionales y bueno, mucha venta de hardware donde nos compramos un par de tesoritos que al final del video se los estaré mostrando. Quédense para que de veras lo puedan apreciar y me dejen sus comentarios. Un evento que de veras para toda la familia, ahora que está haciendo bastante calor, ahí tenían, mira, de todo un poco, desde básicos, tenían los Premium, tenían paquetes de 5, tenían los Ferraris, ¡guau! Y yo cuando miré un paquetito que me encantó de Golf, no me pude resistir. Así es que aquí se los presento para que lo vean. Y pues, ¿qué les puedo decir? Tenían muchísimas piezas de esas que todos estamos buscando. Por aquí tengo este Team Transport también de Shell, muy padre, pero este Team Transport de Golf me enamoró. De veras que yo le tenía muchas ganas y no me pude resistir y me lo llevé. Y te lo voy a mostrar apenas casi termine el video. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Nos quedamos hasta el final cuando los carros ya se estaban yendo y pues estuvimos platicando con los dueños. Y muy padre, muy padre, tenemos ahí el DeLorean, de veras, con unos aditamentos, con cada detalle tal cual en la película. Y ir ahí el Herbie, ¿verdad? El bocho del amor, a todo mundo nos encanta y muchos quisiéramos tenerlo. Yo no lo tengo en mi colección aún, así es que lo estoy buscando. Y bueno, pues miren nada más los detallazos. Unos carros muy, 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 de veras, sensacionales, llenos de detalles. Ahí está el DeLorean y ahí está junto con Keith. Una foto donde están los dos automóviles juntos. Qué padrísimo, ¿verdad? Fue un evento sensacional, de veras, que me encantó. Me encantaría que estuviera todas las veces que pudiera estar aquí en un evento como tal. Me encantaría poder ir. Y aquí llegamos al momento donde se estaban ya despidiendo. Se estaban ya yendo los automóviles temáticos. Yo pensaría que venía un camión transportista por ellos, pero no. Se estaban yendo por sus propios medios. Fíjate nada más que sensacional mirarlos por ahí en la calle avanzando, ¿verdad? Caminando estos carros sensacionales que los vistes en alguna película. Los vistes en la televisión y ahora los ves junto a tu carro. Ahí que los van manejando. Mira nada más qué padre, ¿verdad? Bueno, pues allí, mira, con este pitido nos despedimos de este video. Y quédate porque enseguidita te voy a enseñar las preciosidades, los tesoros que compré, ¿eh? Pues así es, amigos. Así es. De esa forma fue que terminó ese bonito evento. La verdad, le doy las gracias a todos los organizadores de este bonito evento. Back to the Valley, ¿verdad? Con toda la temática de Back to the Future. Estuvo padrísimo. Yo pienso que fue un poco corto, un poco, tal vez como que le faltó más, un poco de más puestos, más gente, más participantes. Pero estuvo sensacional, la verdad. Me encantó, estuvo sensacional. Ese puesto que está muy de Hardwills estuvo, pero de veras padrísimo. Estuvieron jugando carreras toda la tarde con los chavitos y creo que les estaban dando premios. O sea, no tenían que pagar por participar y al final de cuentas les estaba dando premios. Entonces, obviamente, algunos carritos y cosas así. Y también estaban vendiendo unos tesorotes de veras padrísimos. Por ahí alcanzaron a ver simplemente algunas piezas. Tenían básicos, tenían Ferraris. No quise comprar Ferraris, los tenían a 10 dólares cada uno. Y bueno, pues pensé y dije, mejor me aguanto un poquito. Obviamente los puedes encontrar un poco más baratos en otras partes. Pero bueno, había unas piezas que sí, de veras, no lo podía creer de los precios. Y simplemente pues dije, vamos a llevárnoslas y les voy a presentar las joyotas. Los tesoros que me compré en este maravilloso evento que sucedió apenas la noche de anoche. Aquí en la ciudad de Van Ays, Back to the Valley. Mira nada más. Este tesorote que ya le traía yo unas ganas. No, 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 Team Transport. Creo que es el primer Team Transport que compro, así como tal. Tengo algunos otros que son de los que traen como un trailer y también traen un carrito. Pero no son premium. Son de otro tipo de colecciones. Entonces, pues, digamos lo que no son de esta finura, ¿verdad? Que no son tan padres como estos de Car Culture ni nada de eso. Pero bueno, aquí está. Este me encanta. Ya saben que soy mega fanático de lo que viene siendo el Golf. Mega fanático de lo que viene siendo el Moon Eyes. Y bueno, este no lo pude dejar ir, no lo pude dejar ir. Cuando pregunté el precio, la verdad, muy, muy económico, chicos. Y dije yo, no, este sí me lo llevo. Y bueno, ¿qué les parece si le damos crán al alacrán para verlo de cerquita? ¿Qué les parece? ¿Quieren verlo de cerquita? Déjenme en sus comentarios, chicos, a ver si quieren verlo de cerquita. Este viene con un Porsche 917LH y el camión viene con el nombre de Fleet Flyer. Fleet Flyer. Y vienen en una colección de tres. Con el Wide Open, que tiene el AMC Rebel Machine. AMC Rebel Machine. Y también viene con este otro que es el, ¿qué dice? El Sakura. El Sakura Sprinter. Que no parece el Sprinter, pero bueno, ahí está, sacó el Sprinter con el Ansia. El Ansia Strator Group. Bueno, pues ahí está. Y este otro, ¿verdad? Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Me cae, me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, pues déjenme les presento. O les vuelvo a presentar, a introducir a quienes la conocen. A quienes la conocen, a mi ayudante, aquí a mi asistente. Ella se llama la Maco Navaja. Y ahora tenemos que mandar al, al, a que nos la afilen, ¿verdad? A ver si pasa por ahí el afilador de, de cuchillos, ¿verdad? De cebolleros. Porque ya nuestra Maco Navaja necesita una buena afiladita. Ay, ñaña. Vamos a ver. Yo pienso que esto solamente se va a disfrutar una vez de que lo abramos. Es que hay que darle así al pasito para poder guardarlo otra vez, ¿vale? Como lo hacen ustedes por aquí abajo. Ahí, ahí, ahí. Así, por aquí abajito. Vamos a ver. Por abajito. Creo que son dos plásticos. Vamos a ver el de abajito. Que son dos. Sí, lo que pasa es que son dos plásticos. Y tenemos que tener cuidado. Pues de no llevaros el buen vero, ¿verdad? Que es lo más importante. El dedo. El dedo. Muy bien, ahí quedó. Bueno, creo que ahí quedó la cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá me ha quedado. La quiero para volverlo a guardar, porque si no tengo el aparato de la display. Pero sí la vamos a abrir. Ahí está. Sin miedo al éxito, ¿eh? ¿Qué les parece? Wow. Está pesado, ¿eh? Wow. Y obviamente, este porch está padrísimo. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Que lo puedan ver, disfrutar. Espero que la iluminación esté correcta. Número 17. Sus farototes. Sus llantotas. Rang, rang, rang. Los emblemas de golf. Ahí dice porch. En el costado, ¿verdad? Wow. Mira nada más. Y por detrás, obviamente, detallado precioso. La base azul también. Está en 2017, Porsche. 9-17 LH. Hecho en Tailandia. Mira qué bonito. Ahí está. Y vamos a ver un poquito de este camioncito también. Ahí está. Y como es que... Oh, ok. Tiene un plástico. Ahí está. Un plástico. Lo que evitaba que el Porsche fuera hacia adentro. Puede cerrar. Quedó cerradito. Ya no más. Fleet Flyer. Gulls en frente. Detallado de focos. Bien. Los de impiabrisas también, ¿verdad? El interior del... También es en negro. Wow. Con unos relieves muy padres aquí. Y la puerta. Ahí está otra vez. Atrás también tiene esos foquitos rojos. Y los tiene. Ahí están. Me hubiera encantado más. Pero ahí está. Qué padre, ¿verdad? Y esto, pues, ahí quedó. Este viene... Wow, qué bonito. Bien, ahora lo podemos poner ahora de este lado. Y subirlo así. ¿Será que cabe? Ahí está. Cabe muy... Muy apretado. Ahí está. Cabe muy, muy apretado. O sea, en realidad como que... Digo, ahí está ya, ¿no? Está adentro. Y se cierra. Y así se va. Eso es todo. ¿Cómo la ves, eh? Pues vamos a ponerlo por aquí así. Digo, mira. Está acá ahí tan justo. Que no sale a primeras. Hay que... Pues no sé cómo golpearlo. Ahí está. Salió bueno. Originalmente lo tienen así. Y así lo vamos a dejar. Ahí está. ¿Cómo la ves? Bonito ese card culture de los Team Transfer, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Pero la serie de hacer, chicos, de esta noche fue esta. Esta cajota. Mira nada más. Esta cajotota del 30 aniversario de Hardwells. Esta la miré allí y de veras no me pude resistir por ella. Tenía un precio que estaba un poquito elevadón, pero bueno. Creo que hablando se entiende la gente. Llegamos a un acuerdo con el muchachón. Y bueno, pues aquí está con nosotros. Mira nada más. Tiene tres automóviles sensacionales. Tiene un Mercury Cobra en rojo. Tiene por acá un Camaro SS en color oro. Muy, pero muy bonito. Tiene también un Mustang en verde por acá. Fabuloso, precioso, ese Mustang convertible. Wow. Y un Barracuda por aquí en azulito fantástico. Y bueno, no hay mucho que mostrar en realidad. O sea, este es un paquete que difícilmente... Mira nada más. Un paquete que difícilmente lo vamos a poder abrir en su totalidad. Pero bueno, sí tiene aquí también una cosita que dice que lo podemos sacar de la cajita. Vamos a ver. Dice que es el número B. Aquí dice el numerito B. 2277. 2277. Edición limitada. No sé cuántos hayan hecho. Si ustedes lo saben, por ahí déjenmelo en los comentarios. Y si no, pues vamos a investigarlo, ¿no? A ver, antes de abrirlo, chicos. ¿Cuántos ya me regalaron su like? Por favor, regálenme su like. Suscríbanse. Si en este video llegamos a los 200, Entonces, el siguiente video inmediatamente vamos a hacer un sorteo fabuloso. Incluye unas piezas, señores, que de veras les van a encantar. Así es que, por favor, regálame tu like. Suscríbete aquí y dale a la campanita, por favor, para que te lleve hasta la comodidad de tu hogar, de tu hogar, todos los videos que tu amigo Jerry de Jerry's Garage 2020 empiece a hacer. Pasad le sale. Así es que, te pido que nos regales tu like, mientras le damos apertura a esta cajita que no quiere abrir. Pero creo que ya va a abrir. Aquí está. no la quiero romper obviamente pero necesitamos que se abra vamos a meterle aquí la macona baja un poquito para que se abra esta cosita ahí está ya abrió, ya abrió la pestañita ya abrió la otra pestañita si esto se va a sacar así para verlo en su mira, tiene una cajita aquí también digamos mira ya quedó tiene otra cajita aquí de protección que esto lo vamos a quitar ahí está, mira esta cajita la tenía de protección la vamos a quitar y va a quedar solamente lo que es la cajita ahí está, mira nitty gritty kitty hedi chedi kinkura y light my firebird eso es un firebird yo pensaba que era un mustang y no es un mustang órale, muy padre el kinkura light my firebird ahí está, mira de ladito que les parece y puros redline puros redline que les parece cual es tu favorito de estos cuatro maravillosos carrazos del treinta aniversario de Harwells ahí dice dice, dice, dice multiple piece vehicles vehicles from first run from a first run o algo así luego acá trae dice Harwells es como para que registres tu producto para que lo registres no sé si será necesario no lo creo y acá otro el año dos años de garantía bueno creo que esto no lo necesitamos tampoco pero bueno como ven ahí les dejo los dos tesoros que compramos ayer en ese evento de Back to the Fun que trajo la ciudad de Banaez aquí a Rey de San Fernando y pues bueno ahí lo tienen disfrútenlo yo lo voy a disfrutar bastante está en la colección de George Garage 2020 les repito regálenme su like por favor regálenme su valioso like y también suscríbanse peguen a la campanita y los espero en el próximo videllazo próximo videllazo si este video nos hace llegar a los 200 suscriptores tendremos sorteo 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 para todos ustedes te digo jerry 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 hasta luego así